Restricción. Del LAT. Restricció, ONIS. 1. F. Acción y efecto de restringir, limitar o reducir. 2. Limitación o reducción impuesta en el suministro de productos de consumo, generalmente por escasez de estos. U. M. NPL. Mental. 1. Intención mental con la que se limita, desvirtúa evasivamente o niega el sentido expreso de lo que se dice, sin llegar a mentir. 1. Intención mental.